Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar, módulo 3, dedicado al trabajo de los músculos abdominales. Y en este tutorial vamos a seguir hablando de la plancha ventral, pero en este caso realizada con algún tipo de superficie inestable. En este sentido, hay muchas posibilidades, hay diferentes opciones de superficies inestables en el mercado. Vamos a hablar de aquellas que son más frecuentes, aunque como un elemento para aportar variedad podríamos cambiar el tipo de superficie inestable. Pero hay que contestar a esa pregunta, ¿qué nos aportan las superficies inestables cuando hacemos este ejercicio? Recogemos este primer estudio que cuando analiza los diferentes grupos musculares abdominales se encuentra que para el resto abdominal, cuando realizamos la plancha ventral utilizando un balón, se produce un aumento significativo de la activación eléctrica respecto a lo que sería una plancha ventral realizada en situación estable, por tanto con los antebrazos apoyados en este caso en el suelo. Lo mismo va ocurriendo con los diferentes grupos musculares. En oblicuo externo vemos también que se observa un aumento de la activación de la musculatura respecto a lo que sería una ejecución más estable. Por tanto, vamos viendo que introducir un elemento inestable donde tenemos un apoyo de los antebrazos nos genera cierta inestabilidad que está produciendo un aumento de la activación muscular, por tanto mayor efectividad. Respecto al oblicuo interno encontramos la misma relación, vemos como una plancha ventral ejecutada sobre un balón genera niveles de activación mayores que cuando se hace sobre una superficie estable. Por tanto, tenemos que los elementos que generan inestabilidad van a ser efectivos y interesantes porque aumentan la activación, pero hay variables que pueden condicionar esas relaciones. Por ejemplo, la posición de los codos. No es lo mismo colocar los codos en una posición cerrada que en una posición de 90 grados. Cuando hacemos el ejercicio no es lo mismo tener los codos en esta posición que tenerlos en esta otra, porque cuando los colocamos aquí el nivel de activación del ejercicio se reduce de forma significativa. Podemos utilizar este elemento como una variable más para modificar la intensidad de los ejercicios. Bien, ¿qué ocurre si utilizamos un elemento u otro como elemento de inestabilidad? O sea, hacer la plancha ventral como punto de referencia en el suelo, que es la primera imagen que tenemos arriba a la izquierda, a continuación hacer la plancha ventral pero en un bosu y en este caso con la parte más estable apoyada y finalmente la misma plancha ventral. Observamos los niveles de activación, vemos el recto abdominal, la parte más anterior de la musculatura. Vemos los niveles de activación, 18,1 si lo hacemos en suelo. Vemos que si nos pasamos al bosu se produce un ligerísimo aumento de la activación, muy pequeñito, eso no es significativo, pero sí que lo es cuando lo hacemos en balón. Vemos que el balón aporta mucha más inestabilidad y por tanto va a generar mayor efectividad, mayor activación de esta musculatura cuando lo hacemos sobre ese material. En el oblicuo externo, más de lo mismo, aunque las diferencias se estrechan un poco, pero seguimos teniendo un ejercicio efectivo hecho en el suelo, que es poquito más efectivo hecho en bosu, pero ya de forma más significativa, más efectivo cuando se realiza en balón. Por tanto, podemos aquí encontrar una progresión de dificultad en cuanto a la intensidad del ejercicio. Y oblicuo interno, más de lo mismo, el suelo, la posición estable, la que menos activación genera, en bosu un poquitín más y cuando estamos con el balón se produce un aumento de la activación que es significativo respecto a las otras dos situaciones. Por tanto, elementos inestables son interesantes. Tenemos un ejercicio denominado stir the pot, mover el tarro, estamos hablando de un ejercicio donde generamos este movimiento con los brazos, vemos que los codos se acercan a mí, se cierran los codos, luego se alejan, se abren los codos, generando diferencias en las exigencias del ejercicio en función de donde nos encontramos. Por tanto, lo que tenemos es un ejercicio interesante, que es fácil de realizar y que me está generando momentos de intensidad diferentes en función de la posición por la cual voy pasando. Por tanto, será un ejercicio al cual habría que llegar después de dominar situaciones más estables. Empezamos con situaciones más controladas y poco a poco introducimos superficies inestables realizando diferentes acciones para generar aumentos de la intensidad. ¿Qué ocurre cuando hacemos la plancha ventral utilizando una máquina vibratoria? Pues yo me coloco con los antebrazos apoyados en la máquina vibratoria, ponemos la máquina a funcionar y, lógicamente, la máquina vibra. Esa vibración se transmite a nuestro cuerpo y estamos viendo en la imagen cómo en la gráfica tenemos la plancha ventral ejecutada a diferentes niveles de vibración, de menos a más. Y vamos viendo la altura de las barras, cuál es el porcentaje de activación de la musculatura. Bien, pues cuando lo hacemos en una situación estable, apoyados en la máquina, pero la máquina no está funcionando, no está activa, vemos el nivel que se alcanza en torno al 10% y conforme vamos aumentando la vibración, hemos conectado la máquina, le damos más frecuencia de vibración, pues conforme esta es mayor, la activación también lo es. Por tanto, en el caso de que exista esta máquina puede ser también una opción para realizar el ejercicio que aporta algo más de intensidad en función de la vibración, a mayor vibración, mayor trabajo abdominal y aporta también variedad. Bien, hay otros ejercicios realizados con balón que nos pueden servir para trabajar este movimiento de plancha ventral. Vemos aquí este ejercicio donde se llega a esta posición y lo vamos a contrastar con otra situación diferente en la que vamos a apoyar las manos en el suelo y van a ser las piernas las que están apoyadas en el balón para realizar una elevación de la pierna, una extensión de cadera. ¿Qué ocurre con estos dos ejercicios? Lo vemos en este trabajo de investigación. Lo comparamos con el encorramiento. Vemos ahí la nomenclatura que se ha utilizado para referirse al encorramiento. Hemos marcado los datos que nos interesan. Vemos que este ejercicio ejecutado en el balón en cuanto a lo que se refiere al recto abdominal genera niveles de activación más altos. Por tanto, este tipo de plancha ventral modificada porque tenemos un apoyo de las rodillas y nos dejamos caer hacia adelante con los antebrazos apoyados en el balón es más efectivo que un ejercicio de encorramiento que también lo es. Pero aquí tenemos un poquitín más de activación realizando esta forma de plancha ventral. ¿Qué ocurre con la extensión de la cadera? Hagamos una u otra. Vemos que la activación es parecida en el recto abdominal. Como estamos en una posición prona, o sea, mirada hacia abajo, boca abajo, se activa esta musculatura y se produce un nivel de activación que no llega a ser al de un encorramiento, es algo menor, pero es otra opción interesante para darle variedad al trabajo que realizamos con la musculatura abdominal. Al tener las manos apoyadas tenemos una situación relativamente estable. Si es cierto que esto lo podemos cambiar modificando la altura del balón o la presión del balón porque con determinados cambios podemos conseguir que la situación sea algo más inestable y por tanto el ejercicio sea más efectivo. ¿Qué ocurre con el oblicuo externo? Seguimos marcando el encorramiento. Vemos que el ejercicio realizado con balón genera mayores niveles de activación que el encorramiento para el oblicuo externo y en este caso la extensión de cadera con las piernas apoyadas en el balón, esa elevación ligera de la pierna, lo que sí que nos está generando y que es interesante, es una activación mayor en este músculo, en el oblicuo externo, respecto al ejercicio que hacemos con el balón. Y en el oblicuo interno observamos una relación similar entre un ejercicio y otro. Ambos generan más activación que el encorramiento pero estamos llevando a este músculo a niveles cercanos al 50% de la máxima contracción voluntaria. Pero no perdamos de vista que estos niveles de activación varían en función de variables que se han ido analizando en este MOOC. Por tanto, los patrones neuromusculares, los niveles de condición física, la experiencia, etc. son variables que van a afectar a la altura de esas barras, o sea, al nivel de activación que genera el ejercicio. De una forma u otra, ejecutar el ejercicio con el balón apoyando los antebrazos o apoyando las piernas, es o son, en este caso, buenas opciones para trabajar el músculo oblicuo interno. Con todo ello, llegamos al final de este tutorial sobre la plancha ventral realizada en superficies inestables, módulo 3, musculatura abdominal dentro del MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.